Centenares de productores europeos de leche manifestaron el lunes en Bruselas para reclamar medidas frente a la caída de los precios a los ministros de Agricultura de la Unión Europea, reunidos en Consejo en la capital belga. Estamos vendiendo por debajo de nuestro coste de producción. Habría que revisar casi todo el sistema de gestión de volúmenes y de gestión de los precios y eso solo se puede hacer a nivel europeo. Es por eso que estamos aquí hoy todos juntos con Alemania, Austria, Bélgica y también otros países. Trabajar para ganar dinero es una cosa, pero trabajar para perderlo es otra. Lo que pedimos sobre todo es que la comisión tome una decisión rápidamente, porque no le pedimos dinero, no le pedimos ayudas, no queremos ayudas. Queremos un control de la producción, queremos que la comisión tome la decisión de bajar las cuotas en Europa, ahora para adaptar la oferta a la demanda. Gracias.